A través de redes sociales se hizo viral un incidente sufrido por un autobús de la ruta periférico de Gómez Palacio, que estuvo a centímetros de sufrir un accidente aparatoso en las vías del ferrocarril, situación que aunque pudo evitar, puso en tela de juicio su conducta, toda vez que varios de sus pasajeros estuvieron puestos en riesgo ante una aparente acción imprudencial. El video en cuestión muestra un autobús de color blanco detenido sobre el paso del ferrocarril en las cercanías de la planta El Jabonoso, lugar en el que permanece durante algunos instantes sin moverse, mientras que de fondo se escucha el ruido de advertencia que emite la máquina del ferrocarril. A lotar dicha conducta, los pasajeros del camión empiezan a bajar apresuradamente, resultando esto incluso en la caída de un par de ellos, que intentan además alejarse de la escena para reducir el aparente riesgo inminente en el que está la unidad. De último momento, el camión alcanza a avanzar y logra superar la vía, quedándose a unos centímetros de ser impactado. Por este incidente, de acuerdo a las autoridades, nadie resultó lesionado, aunque no fueron pocos quienes a través de redes sociales cuestionaron la conducta del chofer, que afirman estuvo siempre consciente de lo que hacía. Vean nada más lo que acaba de hacer este animal con la gente.